Por otro lado, el gel en pasta, planta feliz, es un producto bastante diferente. El gel en pasta es un producto que tiene un mayor contenido de potasio, lo cual lo hace ideal para plantas que están en fase de floración y fructificación, pues de esta manera las apoya en el contenido de este producto sin que la planta tenga que producir a costa de ponerse enferma y mostrar señales de clorosis. Y es el más fácil de usar de todos, pues es simplemente venir a la base de la planta, al sustrato y aplicar la cantidad que desees. No más de dos o tres pompeadas del dosificador es suficiente una vez a la semana. Mantiene tu planta en buenas condiciones, bien fácil de usar, especial para plantas florales y frutales. ¡Gracias!